El pitazo de Jiménez y el comienzo del encuentro. Ya vivimos Banfield Independiente. Los eluidos para Gioda por su pasado en Lanús. Ahí sale Gioda, levantó la cabeza, lo presionaba en el camino el jugador. Barrales, balón largo, qué buena pelota. Tiene la pelota para Sosa, centro atrás, se desvía la pelota, tapó el arquero. Tapa Luchetti, remate cruzado. La presión para la derecha de Sosa, respuesta del arquero de Banfield, ha llegado Independiente. Le quedó la pelota a Esteban, casi ocho minutos. Ha perdido Neron, recuperando, sale rápido Independiente. Ahora con el arma entero, tirando bien para el tanque Dennis. Mirá a los Sosa, viene el tanque, dejó hacia atrás. Entrega para Lucas, pegar el arco Pucineri. Encara Pucineri, qué buena estar primero, le da Pucineri al arco desviado, increíble. No tuvo para pegar, le de zurda, le pegó mal a la pelota. Abrazaje de arco para Banfield, que va a respirar. La bronca de Pucineri que terminó mal, una excelente jugada hasta la definición. Mirá, pide Pablo Vitti, Manuel Pace. A Pucineri, lo trababan, cayó ojo de trompa. Le desplomó la pelota, le sale a Dennis, le quedó la pelota servida. Se viene Luchetti, tapó el arquero, muy atento Luchetti. Muy atento el arquero de Banfield, y se la jugó y ganó en esta. Muy bien, muy bien, muy atento. Concentrado Luchetti para evitar una situación clarísima de gol para Independiente. Le va a pegar esa pelota a Salvatierra. Sado, va Maidán, arriba, la termina sacando del área, devolviendo Giuda. Le quedó la pelota a Pucineri, la tira loca. Va para Sosa, que linda contra, corre Sosa, rápido, esperando por el medio. Metido para recibir la pelota a Armenteros. Se viene Independiente, ahora la cambia Sosa. Le queda al tanque Dennis, tocó de primera, y lo chance en el primero, lo chance en el área. Y a gol de Independiente. Gran asistencia de Dennis, definición de luchas. En 33 minutos de esta primera etapa, Independiente en una contra letal. Le gana Banfield por 1 a 0. Independiente deja dos hombres de punta. Contra tres de Banfield, uno tratando de tomar el rebote un poco más alejado del área. Aquí está el tiro de esquina a favor de Banfield. La salida de Pucineri, ya supera los primeros dos hombres que esperaban el rebote. La velocidad de Sosa, que va a ganar en el mano a mano. El cambio perfecto. Dennis hace todo rápido, presuroso, para evitar el fuera de juego del lateral, que corre 80 metros para llegar a la posición para definir. Vamos a ver la posición de Luchans en el momento en el que Dennis le entrega el pase, que después termina siendo el pase-gol. Bueno, aquí sale la pelota. Estaba perfectamente habilitado, claramente habilitado. El Luchans, que después recibe, controla y define muy bien ante la salida de Lucchetti. La cancha de Banfield está ganando por 1 a 0. Independiente, gol de Luchans a los 33. Insiste ahora Vitti. De lo mejor de Banfield va Vitti. Guapea, insiste. Vitti lo marca Gioda, quedó golpeado. En el área, un hombre de Independiente. Creo que es Errón, ¿no? ¿El golpeado? Sí. Está golpeado Mariano Errón. A ver qué pasa. Ah, atacado de Vitti la pera, ¿no? En la cara, sí. Un voluntario, por supuesto, de Vitti. Está golpeado Mariano Errón. Está medio mareado. Pista Jiménez, final de los primeros 45 minutos. En la cancha de Banfield, Independiente, gana por 1 a 0. En el conjunto local, Marcelo Yinka. Se fueron Sibeli y Barrales. Ingresaron Andrisi y Sigtanich. Aprovechamos también para repasar las modificaciones en Independiente. La modificación en Independiente, Fabián Godoy. Camiseta 16, Adrián Calelo, 19 años, segundo partido en primera. Reemplazando al lesionado Mariano Errón. Recordemos que tiene dos goles, Banfield en el campeonato. Los dos los convirtió Sigtanich. Los dos de cabeza y los dos en los segundos tiempos. Eluchans. Armenteros. Abierto, esperando Sosa. Tirás y la va para Sosa. Está habilitado. Quiere meter para Dennis. Esperando en el área. Sosa en el área. Luchetti. 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 Se retira con el 15 en Banfield. Pablo Vitti. Ingresa entonces con el 8. José Chaturk. Domina Sosa. Lo presionan. Schmidt. Se la dejaron Andrisi. Esperando. Vierto Chaturk. Andrisi mete de buena. Lo presionan entre 4. Soltó bien la pelota. La deja bien para Sigtanich. Se viene Sigtanich. Pasa Andrisi. Va Sigtanich. Levanta la cabeza por la derecha. Espera Salvatierra. La que levantó la cabeza y metió al centro. Y Salvatierra. La tira al área. Va la pelota al área. Sigtanich. Ustari. De cabeza a Sigtanich. La respuesta del arquero de Independiente. Ese es el peligro que le puede traer Independiente. La presencia de Sigtanich. El arma la jugada y después va a buscar. Se anticipa a la defensa. Y mete el cabezazo. Su fuerte en el área. El cabezazo. Y esta reacción de Ustari. Estamos en la mitad del segundo tiempo. Iván Filó quiere empatar. Y se viene el negro. Quinteros esperando. Sigtanich. Se desvía la pelota. Va para Sigtanich. Y de cabeza. ¡Atra vez año! Otra vez de cabeza. Otra vez Sigtanich. Esta vez el travesaño. Le dice no a Banfield. La más clara que ha tenido Banfield en todo el partido. La anterior aproximación serie había sido también un centro antes desde la derecha y el cabezazo de Sigtanich. Ahora muy bien Quinteros. Que toca y va a buscar. Recibe de Andrisi la devolución y le mete el pase a Sigtanich. Que vuelve a ser peligroso de cabeza. No tenía nada que hacer a Sigtanich. Ni la gente independiente que se la agarra con Chatruc. Por su pasado en Racing. El duelo entre Chatruc y la gente independiente continúa. Sesión lateral. Le quedó la pelota a Chatruc. Mete sobre el área. Y a Villarreal. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield! Aparece Villarreal de cabeza. A los 29 minutos de este segundo tiempo. Ahora el partido está Banfield 1. Independiente 1. A correr venía Sosa. Apareció en Esteban. Le queda el balón al Ringo Díaz. La perdía con Salvatierra. La perdió Salvatierra. La tira al mentero. Viene para Sosa. Encarando Sosa. Esperando por el medio. Moreno para atrás. Pucineri. Engancha Sosa. 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 ¡Luchetti! 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 Respuesta del arquero. Se viene Sigtanich. Insiste Sigtanich en el individual. Pelía y gana. Recuperando la pelota. El hombre de Independiente. El Luchans. Insistiendo ahora Sigtanich. ¡Qué lindo! Está el partido. Está hermoso. Está bárbaro. Se mete en toda la cancha. Insistiendo para la derecha. Vanfie ahora. Tiene la pelota para Salvatierra. La quiere meter. Encarra Salvatierra. Va descargando. Entregando el balón para Maidán. Otra vez para Salvatierra. Abierto. Espera Chatrug. La pelota que pasa. Quinteros tocando. Y viene para el Pepe. Y la va a meter para Sigtanich. Que ya hizo dos veces la mete. Chatrug balón a la área. Salvatierra está... ¡Gol! 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 De Vanfie, señoras y señores, aparece Salvatierra. De cabeza a los 38 minutos. Lo da vuelta Vanfie. Vanfie le gana a Independiente por 2 a 1. Independiente no puede creer. Está levantado el conjunto de Patricio Hernández. Perfectamente habilitado. Llega Salvatierra. Tomando un centro perfecto de Chatrug. Una levantada enorme de Vanfie. Una alegría de Patricio Hernández. Se fue. Pide la pelota Jiménez. Buen arbitraje final. En la cancha de Vanfie. Vanfie le ha ganado Independiente por 2 a 1. Las figuras del partido han sido Andrés y Chatrug. Ha ganado el taladro. Te insultaron un poquito, ¿no? Y después, bueno, por suerte, lo pudimos dar vuelta. Y creo que fue merecido porque atacamos hasta ganarlo. Se dio, se me dio a mí, la verdad, que el primer gol en cabeza acá en el fútbol argentino. Y después a Pimpo, que también es como el 2 de Petizo. Pero bueno, lo importante es que ganamos y más allá de 15 en los goles, ¿no? Los dirigentes siguen apoyándolo. No va a pasar nada. ¿Y él sigue con ganas de seguir? Él sigue con ganas de seguir. Por eso, lo único que les pido, hoy respetemos y dejemos pasar a los jugadores. Que volvamos y el Lunagramo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!